señoras y señores sean bienvenidos al último vídeo del día de hoy recuerden que todos los días subimos nuevo material también estamos en mi canal personal el mundo de sam que en la descripción te lo voy a dejar para que te suscribas también debido a que hemos tenido algunos problemas con este canal debido a youtube y el alcance de más que ya haré un vídeo especial hablándoles acerca de ese tema y ojalá que me pueda apoyar también en mi canal oficial personal en dado caso de que nos cierren este canal que ya saben las cosas como están que han cerrado canales de otros amigos colegas que también hacen vídeos de noticias así que vamos a empezar señoras y señores hablando de que precisamente el día de hoy se anunció que elementos elementos reprobaron el examen para entrar a la guardia nacional más de 5 mil 818 elementos que buscaban ingresar a la guardia nacional reprobaron los exámenes físicos y médicos alrededor de 5 mil 818 más o menos es la cifra que nos marca que reprobaron los exámenes señoras y señores esto fue anunciado obviamente el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente andrés manuel lópez obrador al ser pues un recuento de la nueva fuerza de seguridad pues hicieron este anuncio y yo te lo quería solamente pues presentar como un dato curioso porque los miembros que reprobaron no era cualquier persona sino que eran miembros de la policía federal y también de la gendarmería quienes reprobaron estos exámenes físicos y médicos es decir que las personas que teníamos desplegadas en nuestro territorio nacional no fueron capaces de pasar el examen físico ni médico que exige la guardia nacional algo que cabe destacar y que te lo dejo ahí como un dato muy interesante que bueno no tenemos las mejores fuerzas de seguridad del mundo verdad así que pues ahí te lo dejo como un dato curioso entre otras noticias fíjense hay algo que estaba circulando a través de las redes sociales sobre todo en twitter que es donde soy más activo que precisamente si ustedes quieren seguirme pues háganlo también en la descripción está mi twitter pues bueno quien creen que hablo pues arturo herrera quien negó la reunión con jose antonio amit y gonzález anaya yo en el pasado vídeo les contaba acerca de que jose antonio amit el día de hoy se presentó en palacio nacional se seguramente dijeron muchos a través de twitter y a través de las redes sociales y medios de comunicación catalogizaban este encuentro de mit en palacio nacional con arturo herrera y también de gonzález anaya con arturo herrera cosa que este señor está negando rotundamente y con un tono de ironía y una sonrisa muy burlona el secretario de hacienda y crédito público arturo herrera confirmó que jose antonio amit y jose antonio gonzález anaya ex director de petróleos mexicanos visitaron palacio nacional pero que no se reunieron con él y de una forma muy burlona dijo seguramente han de haber venido a hablar entre ellos empecé a ver un montón de memes de tweets que se burlan de de lo que acaba de decir este señor porque oye seguramente pues lo sé se enviaron un whatsapp mit y y pues gonzález anaya y dijeron oye que tal si nos vemos vamos a platicar vamos a tomarnos un café y donde nos tomamos el café no pues en palacio nacional es obvio señoras y señores que si lo fueron a ver a él es obvio pero de una manera muy tonta con un tono muy sarcástico dijo que no que no hubo una reunión y rechazó la reunión rotundamente con los ex funcionarios que no fue así esto justo después de que pues la ex secretaria de desarrollo social rosario robles fue vinculada proceso y acusó a mit por haber pues reconocido los desfalcos esto después de que se presentara que ya lo vimos en el vídeo pasado no nos vamos a meter otra vez en esa noticia porque ya lo hablamos en el vídeo pasado pero qué curioso que se da esto de que rosario robles es pues vinculada a proceso y que unas horitas más porque esto fue en la madrugada que se acusó a rosario robles pues unas horitas más me aparece como si nada en palacio nacional y pues este señor arturo guerrera dice que no aquí vamos a ver tantito un videíto en donde sarcásticamente dice que no a ver vamos a verlo preguntarle si hoy vino jose antonio mil habló con él el día de hoy vimos que estuvo aquí también jose antonio gonzález alaya seguramente pero usted lo vio en palacio con usted pues ahí lo vieron señoras y señores un poco sarcástica la manera en que contesta pues este señor de seguro vinieron a hablar entre ellos pues bueno quien quiere engañar no pero bueno ya sabemos cómo son estas personas del gobierno que intentan vernos la cara de tontos pero al final pues resulta que que si no que están inmiscuidos pero bueno entre otras noticias señoras y señores lo que quiero enfatizar estoy rotundamente decepcionado y en contra de nuestra pues jefa de gobierno de la ciudad de mexico cabe reiterar que hizo un vídeo hablando acerca de estas protestas que hicieron en la ciudad de mexico un grupo de mujeres en donde obviamente se salió la cosa de control y en las manifestaciones pues lastimosamente hubo violencia de parte de las manifestantes que destruyeron ciertas instalaciones pero a donde yo estoy decepcionado obviamente yo expliqué en el vídeo anterior que no estoy a favor de la violencia o sea se puede manifestar uno puede hacer una manifestación pero sin llegar a la violencia porque pues la jefa de gobierno la respuesta que dio es que nos están provocando son provocadores y de ahí no se salió dijo que son provocadores y que quieren provocar a su gobierno al puro estilo de andrés manuel lópez obrador que piensa que todo el mundo lo ataca y que todo es personal pues bueno esta señora dijo eso pues el día de hoy quiero platicarte que autoridades de la ciudad de mexico ya identificaron a provocadores en protesta de las mujeres la jefa de gobierno informó que se identificó algunos provocadores como ella lo dice tras analizar los vídeos de la manifestación de este lunes realizada por feministas en la procuraduría capitalina y la secretaría de seguridad ciudadana donde se registraron diversos disturbios no obstante aseguró que no caerían en provocaciones ella dijo yo no voy a caer en provocaciones esas personas me vienen a provocar vienen a provocar a mi gobierno y están en contra de mí las cosas no es así si tú sabes por qué se hizo esta manifestación comprenderás que en méxico se está viviendo en este momento una ola de violencia sobre todo en contra de las mujeres vimos qué es lo que pasó en la ciudad de méxico donde policías violaron a una joven y a pesar de que hay pruebas de lo sucedido tanto pruebas médicas como un testimonio como realmente pues grabaciones resulta que dijeron que no que los policías son completamente inocentes además no los acusaron y los dejaron seguir en fusiones a pesar de que hay pruebas todo esto detonó obviamente en manifestaciones porque cómo vas a estar encubriendo a personas sobre todo a policías oye si son culpables pues que se les que paguen si son culpables y si tú dices no oye pues es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario pues bueno mínimo haz una investigación haz una investigación y ordena a tus autoridades a que se investigue a estas personas pero lejos de eso pues no los dejaron libre no pasa nada sigan en su cargo ustedes sigan violando jóvenes no pasa nada aquí pues por eso se hicieron las protestas debido a esto y mucho más hicieron las protestas obviamente señoras y señores lo repito no estoy a favor de la violencia y no me gustó el hecho de que pues las personas que se manifestaron tuvieran que recurrir a la violencia y hacer destrozos eso no se vale tampoco hay que manifestarnos pero de manera pacífica porque porque luego el gobierno dice que nosotros somos violentos no por exactamente las respuestas que dio la jefa de gobierno es lo que queríamos evitar la jefa de gobierno además de no encarcelar ni hacer nada en contra de los policías acusados lo que está haciendo es identificar a las personas que fueron a esta manifestación que ella llama provocadores y serán acusados y obviamente detenidos en cuanto se dé la oportunidad algo que directamente desde aquí nosotros estamos en contra que feo que feo en serio que horrible que tengas que detener a manifestantes pero a las personas que están siendo acusadas de delitos también no los detengas y los dejes en libertad y trabajando como si nada hubiese pasado ahí es donde ves o donde se da cuenta uno que te vale gorro el pueblo y que tú lo único que quieres pues es defender a la gente que está dentro de tu círculo en el gobierno trabajando cosa que no debe ser pero ahí te lo comparto para que me dejes saber tu opinión acerca de esto ya la última noticia señoras y señores esto tiene que ver con el programa de desarrollo o apoyo a migrantes pues el programa de apoyo a migrantes recibió el respaldo internacional así no los están dejando saber el día de hoy 13 de agosto en el primer encuentro de donantes y cooperantes para el plan de desarrollo integral entre el salvador guatemala honduras y méxico que ya sabemos que es un plan de desarrollo para que pues crezca la economía en estos países centroamericanos bueno cinco agencias de cooperación 36 países y ocho organismos internacionales expresaron su apoyo al programa como la ven señoras y señores en el primer encuentro de donantes pues han demostrado que están a favor de este programa el foro llevado a cabo este día martes el día de hoy en la sede de la secretaría de relaciones exteriores fue prescindido por el subsecretario para américa latina y el caribe maximiliano reyes suñiga y la directora ejecutiva de la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo laura elena quien bueno ha manifestado que este plan de desarrollo para centroamérica será apoyado por diferentes países y también por diferentes organizaciones como la ven señoras y señores pues al momento no tengo información si se va a apoyar de cuánto estamos hablando verdad porque no creo que nada más estén dando su apoyo decía así sí échale ganas no sino que también se van a mochar de manera económica pero no hemos visto cuánto van a dar no pero bueno además de que miren algo que me llamó mucho la atención es que al igual que el gobierno mexicano ha implementado dentro del territorio nacional los programas de jóvenes construyendo el futuro los programas de sembrando vida que están en el sur de nuestro país y también en algunos países ya centroamericanos pues precisamente este programa o estos programas sobre todo el de jóvenes construyendo el futuro se va a aplicar también en países centroamericanos es decir guatemala el salvador y honduras estos programas también lo van a llevar a cabo y se planea que se lleve a cabo con esta cooperación o este apoyo de diferentes organizaciones y países pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios pues bueno al menos de esta manera méxico no lo va a pagar todo verdad que es lo que estaba pasando últimamente que méxico está apoyando países de centroamérica y que a sus ciudadanos pues es literal aunque suene feo que se los coma el perro pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios yo te he dado la información ya tú eres quien al final decide si esta información es buena o es mala si te parece bien si te parece mal si estás de acuerdo si no estás de acuerdo si te gusta no te gusta déjame saber lo que opinas en la caja de los comentarios recuerda que nosotros solamente somos medio que te transfiere toda la información que está surgiendo todos los días a través de nuestro país déjame saber lo que piensas mi nombre es amol santiago y nos vemos hasta el próximo vídeo